Buenas a todos, soy Jaime Jurado y estoy realizando mi tesis doctoral en el Instituto de Catálisis y Petroquímica, una institución del CSI. Todo el trabajo del que os voy a hablar hoy forma parte de mi tesis doctoral, la cual está basada en una propiedad geométrica fascinante como es la quiralidad. La quiralidad, por definición, es la propiedad de un objeto de no ser superponible su imagen espectacular, donde a cada una de esas dos imágenes las denominamos en angiométrica. Sé que la definición es un poco liosa, pero básicamente es la propiedad que hace que nuestras manos no sean superponibles, sino que sean la una la imagen especular de la otra, como si aquí tuviésemos un elemento, básicamente. En resumidas cuentas, en la quiralidad se encuentran muchísimos objetos que nos rodean, como son por ejemplo los tornillos o las escaleras de caracol, que más tarde entenderéis porque os congostejamos. Para entender un poquito mejor cómo surge esta propiedad, os voy a explicar con la cosa casi más pequeña que conocen, que son las moléculas. En este caso de aquí podéis ver un átomo negro, enlazado a tres tipos de átomos distintos. Si os fijáis, si rotamos la molécula, se superpone con esta otra, por lo que esta molécula no es quiral. Sin embargo, esta molécula de aquí está enlazada a cuatro átomos distintos y no hay ninguna manera de superponerla con esta, ya que aunque su composición sea la misma, una es la imagen especular de la otra, es decir, se harían como las dos versiones de una misma molécula a los distintos lados del espejo. En la actualidad, más del 80% de los medicamentos son virales. Esto implica que, mientras que un antiómero puede traer unos efectos beneficiosos, su imagen especular puede dañarnos gravemente. Esto mismo sucedió con la teledomida en los años 50, donde se efectuó a más de 50 mil bebés, causándoles más formaciones congénitas. Ante problemas tan graves como los generados por la teledomida, surge la verdadera necesidad de líneas de investigación, como la que se basa mi trayecto oral, donde conseguimos realizar síntesis en la que se favorece la formación de un antiómero frente a su imagen especular. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo podemos hacer esto? Porque estadísticamente, cuando tú haces una reacción química, siempre obtienes un 50% de cada una de las moléculas espejo. Y la respuesta a esto nos la dan las teolitas quirales. Pero, Fran, Jaime, ¿qué es eso de las teolitas? Las teolitas son materiales cristalinos con una estructura tridimensional perfectamente ordenada, los cuales tienen ciertos tipos de poros capaces de albergar moléculas dentro de ellas. Aquí podéis ver cómo las teolitas actúan básicamente como si fuesen unos coladores de moléculas, los cuales pueden filtrar las moléculas dependiendo de su tamaño o de su forma. ¿Y cómo es posible que una estructura porosa crezca en las tres direcciones del espacio y sea quírala a su vez? Es decir, que tenga una versión al otro lado del espejo. La respuesta es sencilla, utilizando poros en forma de hélice, como si de un tornillo se tratase. Pero entre que en la estructura se ve un poco mal, y que no es lo mismo contarlo que vivirlo, os lo voy a enseñar donde de verdad merece, que es en el espacio de tres dimensiones. Y diréis, vale, Jaime, ¿y cómo sé yo que esos poros son helicuidales? Pues muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es aislar un poro y mirarlo desde arriba, como podéis ver en la imagen. Y si os fijáis, el poro conforma una espiral perfecta, que en este caso gira a izquierdas, y por ende vamos a tener la misma estructura, pero que gira a izquierdas. Digamos, su imagen al otro lado del espejo. Como ya podéis imaginar, dependiendo de la facilita que utilicemos, si gira a izquierdas o a derechas, somos capaces de sintetizar una mayor proporción de un antiómero o de su imagen especular. Lo cual puede ser una verdadera revolución para la industria farmacéutica en los próximos años, ya que conseguiríamos eliminar tanto efectos secundarios, como hacer que los medicamentos sean mucho más activos biológicamente. Así que poquito más. Espero que os haya gustado el vídeo, y si es así, dejad un like y compartirlo, y recordad, yo investigo, yo soy CSIC.